En las montañas aprendí a conocerme a mí mismo y que la felicidad es un camino que se recorre los recuerdos son el perfume del alma donde lo esencial es invisible a los ojos quien cae al agua deja de temerle a la lluvia y se levanta para bailar con ella recorro el mundo como la sangre recorre mis venas el destino es lo que quieres que te suceda